Bueno, llegó el momento de hacer el balance con metabolitos un poquitito más complejos Cuando tenemos esto, que no tenemos números relacionarios Bueno, también con números relacionarios se puede, pero aquí estos todos son números enteros Entonces esto facilita mucho más el reto Entonces, para hacer este balance, necesitamos primero poner los números de oxidación de todos los compuestos implicados Ya saben lo que es el reto, ver quién cambia de número de oxidación, ver cuánto se entra, cuánto se pierde y hacer el balance Entonces, si el número de oxidación es el minrógeno, los grupos amino ¿Promen entonces el número de oxidación es más fácil, por enteros? No, es como todo Entonces, ¿el número de oxidación del nitrógeno en el grupo amino? ¿Por el ojo? ¿Eh? No ¿Número de oxidación de carbono ahí? ¿En el grupo carbonilo? Cero ¿Carbono, carbonilo? ¿Cuánto es? ¿Es más 2? ¿Es más 2? ¿Es más 2? Acá ¿Es iguales a la de 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 la ...? Acá sigue siendo menos 2 Acá, este cuánto tiene en número de oxidación? ¿En el último? ¿Sí? ¿Sí? este es cero porque está unido a puros carbonos uno, dos, tres, cuatro ah, no es cierto, no es cero es un oxígeno, por lo tanto su valencia es más uno es más tres, de los carboxys, de los carboxys son más tres bueno, es que también es menos uno, es lo más bonito nada más entonces, ¿quiénes cambian de número de oxidación? el nitrógeno no cambió el carbono sí no hay ningún carbono más dos, ¿verdad? no, más dos exactamente no entonces, el carbono más dos, ¿a quién sabe qué habrá cambiado? este carbono más dos el otro carbono más cuatro, también estos dos cambiaron una mezcla rara de carbono más tres, carbono menos uno, carbono menos dos y carbono más uno ¿quién más cambió? el oxígeno el oxígeno que cambió desde oxígeno menos dos principalmente el del agua hasta oxígeno cero hasta oxígeno cero entonces, curiosamente en este caso, creo que es primero como tenemos dos fuentes de carbono por eso les decía que es más difícil no tiene dos fuentes de carbono es más fácil hacer primero el redox más bien, primero el balance y luego el redox entonces ¿cuántos nitrógenos tenemos aquí? nada más tenemos uno bueno, tenemos nada más una molécula de todo esto entonces, aquí tenemos dos nitrógenos por lo tanto necesitamos un medio un medio sí, porque tenemos dos dos por un medio de uno entonces hidrógenos, ¿cuántos voy a tener en total de aquí? hidrógenos, nada más voy a tener dos dos y dos son cuatro más que dos entonces, el resto de los hidrógenos vienen de acá ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? dos dos tres cuatro seis siete ocho nueve diez once doce entonces, aquí tengo doce hidrógenos y aquí tengo dos entonces, aquí necesito diez cinco necesito que en estos, este, diez hidrógenos por lo tanto, necesito cinco moléculas de agua y entonces, ya nada más el resto serían los carbonos ¿cuántos carbonos tengo? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve carbonos aquí, ¿cuántos carbonos están entrando? en medio exacto ¿no más está entrando en medio? sí, nada más está entrando en medio carbonos carbonos nada más está entrando en medio eso significa que entonces, los otros, los otros ocho punto cinco hidrógenos de acá ¿cuántos carbonos son? no 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 ¿qué acaba? no, no falta el oxígeno es que ¿qué necesitamos? la energía, ¿no? a medio y seis cinco tres y seis seis a ver cuando estábamos una observación cuando estábamos viendo rutas metabólicas, yo les dije no me importa que tan buenos sean en álgebra, se van a seguir las rutas metabólicas, no un proceso algebraico y aquí ven que si lo estoy haciendo con álgebra no, amigo tramposo ah no, el gato está de este lado pensé que estaba para suros la taza bueno, entonces porque aquí si y a ustedes no porque no los quiere porque no los quiero pues podría ser la respuesta, pero no estoy partiendo porque la base es un carbono o sea, se manejan múltiplos de las rutas metabólicas, siempre múltiplos, y la ruta metabólica que involucra a la fotosíntesis solamente es un carbono porque de cuantos carbonos vas asimilando, no más de un minuto no asimila de dos en dos entonces por eso aquí entonces todos van a ser múltiplos entonces como son múltiplos de uno si se puede usar álgebra si se asimilarán de dos en dos ahí sí ya no se puede usar el álgebra ya está todo, vamos a ver cuantos oxígenos salen cuantos oxígenos salen de este lado, no es cierto, cuantos oxígenos están entrando oxígenos, aquí tengo ¿qué? un medio aquí tengo 17 entonces tengo 17.5 y aquí tengo 5 entonces oxígenos tengo 5 entonces oxígenos a la entrada no, 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 pongo acá de este lado entonces oxígenos a la entrada tengo ¿qué? 22.5, ¿verdad? ¿cuántos tengo aquí a la salida? 1, 2, 3 ¿cuántos me hacen falta? 22.5 19.5 19.5 19.5 entre 2 ¿ok? 19.5 bueno entonces voy a tener en total aquí 9, no es cierto, este 19.5 19.5 oxígenos que cambiaron este desde oxígeno menos 2 hasta oxígeno 0 por lo tanto estos oxígenos ¿qué? este perdieron perdieron 2 electrones y entonces estos 2 electrones por los 19.5 me dan 39 electrones que fueron perdidos 39 electrones eso significa que entonces en total debo de ganar 39 electrones también acá ahora una de las reglas simples es que la urea tiene un grupo carbonino una de las reglas simples es tratar de conservar el grupo carbonino entonces ¿cuál de estos es el único que tiene un grupo carbonino? el grupo carboxino que está acá bueno es un carboxino pero eso significa entonces que el carbonino cambió desde más 2 a más 3 ¿cuántos carboninos están entrando? nada más un medio entonces eso significa que tengo aquí este 0.5 electrones 0.5 electrones y eso significa que entonces este carbono cambió a todas estas otras transformas ¿este cuántos electrones ganó? 5 ¿ah? 5 5 electrones 5 electrones ¿este otro? 6 6 electrones ¿y este? 3 3 nada más y todos estos me tienen que sumar 39 pero todavía falta ¿cuántos tengo de cada uno? del menos 2 nada más tengo 1 entonces se queda igual del más 1 también tengo una más 1 del menos 1 si tengo varios tengo 1 2 3 4 5 6 de este hay 6 6 o 5 son 30 electrones de este también tengo 1 entonces son y de este tengo ¿qué? o sea correcto ya me damos 39 ¿verdad? entonces este no sale bailando esto por eso no me gusta la urea está mal hecho nada a ver ¿cuántos son? 1 2 3 4 5 6 si son 6 y cada 5 de este son 2 si sale bailando la urea como si no necesitara ser espectador pero no si lo tiene que asimilar a cuáles tiene que asimilar el problema es nada más donde no se 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 supongo solamente que me hay que invitar los oxígenos para los números de oxidación ¿no? a ver ¿qué? no los números de oxidación el carbono aquí sí está como más 2 más bien a lo mejor en lo que más me podría haber equivocado es en la asignación de este país pero es que suena más lógico porque mira es cierto que este no es este no si no es ese no no olviden tener la asignación no son las veces que me equivocaron la asignación de la asignación de la asignación de la asignación ...